Buenas tardes, Capitán Luciano Lagos Ormeño, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros Los Ángeles. Bueno, el personal de los 17 realizó dos importantes procedimientos aquí en la comuna, cuéntenos a qué se trataron. Bueno, el día de ayer, en el contexto de una investigación desarrollada por Carabineros los 17, en conjunto con la Fiscalía Local de Los Ángeles, se logró la desarticulación y detención de seis personas que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas dentro de esta ciudad. Esta seis detención implicó precisamente la detención del principal blanco de esta investigación, que ya presentaba antecientes periodos por este delito. Otro de los imputados también presentaba, dos imputados presentaron orden vigente por distintos delitos también que son dispuestos a disposición de los tribunales y sumado a ello, en consecuencia, se logró sacar de circulación aproximadamente 184 dosis de pasta de cocaína y marihuana, las que se encontraban listas para ser comercializadas. Importante destacar también que se incautó un arma de fuego, un revólver calibre 22, que se encontraba en cargo vigente por el delito de robo. Sumado también un chaleco táctico que fue utilizado por esta organización criminal y, de acuerdo a las instrucciones del fiscal, estas seis personas fueron puestas a disposición del tribunal para su control de formalización. De acuerdo. ¿Había una persona implicada también un delito de homicidio o no? Bueno, dentro de las personas que se encuentran detenidas, aparte de las que ya les mencioné que tenían orden vigente, se encontraban profeos de la justicia, existe una persona que tenía un antecedente por homicidio, que uno de los seis imputados también. ¿Eso me siguió en qué común ha ocurrido? Bueno, eso es parte de la investigación. Lo importante es que esta persona ya se encuentra detenida, pese a que ya tenía antecedentes por este tipo de delito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.